¡Eli! ¡Estoy atrapado y el talado intenta matarme! ¿No hay un interruptor de apagados? ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Sí! ¡Hay un fusil de amarillo en el centro! ¡Voy a disparar ahí! ¡Voy a disparar! 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 ¡Fallo detectado! ¡A todos los enemigos! ¡Abandonen el talado! ¡Abandonen el talado! ¡Fallo crítico detectado! ¡Desactivando el sistema! ¡Cin mining baş! ¡Voy a disparar!